0 creo, vamos acá, efectivamente vamos a iniciar nuestro tercer video y venimos conversando sobre correspondencia múltiple, pero voy a tratar de mostrar una, o a ver qué tanto nos cambia cuando tengamos diferentes formas de categorizar, me explico, observen que cómo quedó grado y género, institución y rendimiento, tenganlo en la mente un poquito, ahí está, ahora voy a hacer un cambio, voy por análisis de correspondencia múltiple, vamos a mirar grado, pero en grado lo voy a discretizar, grado, grado, bueno aquí ya no me va a dar porque, miren un detalle, si yo digo le doy el mayor valor a la categoría que tengo, aquí le cambió a 11, porque grado realmente el mayor valor es el 11, 9, 10 y 11, lo que pasa es que en estas clasificaciones él siempre arranca en 1, entonces yo le puedo haber dicho son 3, la última categoría es 11, entonces va a haber una, o debería de cambiar sustancialmente el dibujo, vamos a mirar, porque le di 11, no es que hayan 11 categorías, sino que aquí no me cambia la opción, vamos a mirar acá, esto es todo igualito, bueno aquí no observe cambio sustancial, prácticamente me quedó igual, tal vez un poquitico más chatadito está bien, pero si, en este caso no cambió, pero si hay que tener en cuenta ese detalle de la forma de categorizar, me explico, si subiéramos unas categorías que fueran, bueno pueden ser grados, pero yo trabajé nada más el grado 2, el grado cuarto, el grado noveno, décimo y once, esos espacios que quedan ahí se consideran valores perdidos, entonces siempre es mejor tratar de tener como las categorías continuas, para evitar deformaciones que pueden suceder en los dibujos, en los dibujos, bien, pero esto es lo que estábamos planteando aquí, ahora, vamos a repasar, ah bueno aquí tenemos, dijimos que podíamos pensar en dibujar más con el tema de la variable, veamos qué pasa si yo le digo al aparatico que me dibuje el rendimiento de la institución y género, por ejemplo, pero lo puse en categorías conjuntas, veamos cuál es el efecto, voy a darle continuar, pude darle pegar a este que ya está hecho casi todo, entonces lo puedo pegar aquí en la sintaxis, ya lo dejé ahí pegadito, para volverlo a repasar en su momento, y vuelvo y lo ejecuto, análisis de correspondencia múltiple, ya le puse las variables que son, acepto, pues yo no le cambié nada más, entonces lo primero me va a salir siempre de manera similar, me va a salir de manera idéntica, hombre le hubiera podido quitar ya también lo de descriptivo, porque ya sabemos qué hace, y a veces no es tan útil, porque ya lo hubiéramos hecho en otro momento, estos datos son idénticos, pero aquí ya tenemos el diagrama conjunto, de qué le pedí, género, instituciones y rendimiento, entonces aquí me está mostrando precisamente ya la institución, el triunfo Santa Teresita está como más cerquita de lo malo, veo el Octavio Harris, las nieves, por acá más cerca del bueno, Federico Sanán y Javier Hernández de Londoña también se ven similares entre ellos, aquí hay como otro montadito ahí, lo que estamos tratando de decir es que dependiendo de los objetivos y las necesidades uno puede dibujar diversas categorías en un solo mapa, en un solo mapa, eso fue digamos lo adicional, esto ya lo habíamos conversado y aquí ya lo tenemos en general, lo único que pedí nuevo fue precisamente este dibujo, que hubiera podido dejarlo solamente de dos o ponerle cuatro o cinco variables, las que uno a bien considere. Bien, este es el punto entonces que estamos analizando de el análisis de correspondencias múltiples, vámonos hacia arriba, voy a borrar un poquito todo lo que tenemos porque se nos está llenando mucho y bien, podemos ver que aquí tenemos varios ítems, recuerden que esto el análisis de factor ya lo habíamos resuelto y hay varias dimensiones, entonces habría que mirar pues cuáles o qué otras necesidades pudiésemos graficar. A mí me parece que las más útiles pues en este caso son precisamente las de identificación, pero sólo por ver otras opciones, porque yo tengo otro archivito, no, dejemos con esto, vamos a cambiar solamente para mirar el tema de correspondencias múltiples, vamos a restablecer, restablecer es volver a eliminar todo lo que tenemos. Y vamos a modo ejemplo no más, voy a sombrear estas otras dos, dos, cuatro, seis, siete variables más. Todas ellas, aquí están sombreaditas todas, porque ahora las teníamos, el género era de una, tenía un número de categorías distinto a lo que tenía la institución, etcétera, etcétera. Cuando tenemos las escalas como estas, escalas Likker u otra escala, pues puedo seleccionarlas todas y discretizar de una sola manera, es decir, sombreándolas todas y en el ejemplo está de uno a cinco. Si fuésemos a hacer algo parecido con la variable de uno a diez que tienen las encuestas de Saúl y Susana, pues también lo podemos hacer. Se seleccionan varias y ya vamos a decir que los puntos van de uno a diez y le doy cambiar. Ahí me quedó todas agrupadas igual, voy a darle continuar. Todo esto ya lo tenemos así por defecto. Aquí en este caso no estoy pidiendo las frecuencias, porque restablecí. Si quisiera pedir las frecuencias, tendría que venirme a resultados y pasar estos valores a donde dice descriptivo. Sería lo que tendría que hacer. Si quisiéramos hacer esos descriptivos, que en este momento no le veo necesidad, entonces lo dejo ahí. Lo de discretizar ya lo hicimos. Los perdidos, si tuvieran, esto no lo mencioné ahora, nos permite varias opciones. Entre lo que estamos hablando es que yo puedo seleccionar aquí, excluir los valores perdidos, excluirlos, pero también puedo decirle que me los impute, es decir, que me coloque la moda como el valor, los valores cuando encuentre un valor perdido, la moda de esa variable me la reemplace. O sea, el huequito que tenga me coloque la moda. Si hay varias modas, me coloque el inferior. Esto lo puedo decir para que me impute los valores perdidos, o sea, me los llene. Pero también puedo decirle que me excluya todo el registro. Observen, si yo tengo 700 y pico, recuerden que ahora tuvimos 16 valores perdidos, creo que fueron. Entonces yo le puedo decir, póngame la moda en esos valores. O le puedo decir, sáqueme todos esos 16. Pero no el datico como tal, sino todo el registro, o sea, que no me funciona para ningún otro procedimiento. Esto me lo permite por los valores perdidos. Aquí está el de la moda, si quiero que, si quiero, digamos que me los estimen de esa manera, los valores perdidos. Ya lo otro lo teníamos, las opciones no es muy útil, los resultados ya están. El de guardar es guardar los datos discretizados, o sea, si quedan el 1, el 2, el 3, los valorcitos que nos dicen. Guardar las puntuaciones, o sea, los valores, no es de momento relevante a no ser de que se fuera a utilizar esos valores para otro procedimiento posterior. Aquí está lo de los gráficos, ya los tenemos. Si vamos a etiquetar aquí con respecto a alguna de ellas, tendríamos que pasarla al otro ladito. Pero todas ellas van a estar igual, pues en este caso no nos va a ser muy útil. Y aquí tengo lo de variables que ya habíamos conversado. Por lo tanto, el procedimiento de correspondencias múltiples, lo que tenemos que definir bien, es la forma de categorizar. Lo demás no es tan, digamos, complejo. Y lo que más se analiza es esas cercanías para darle los nombres a las dimensiones. En este caso, ya estamos observando unos alfas de crombras más entendibles. Veamos que el comentario de Uriel se pueden categorizar por diferentes conceptos. Sí, de hecho estos todos son públicos, pero en un estudio diferente podrían categorizarse de públicos privados, por ejemplo. Podrían categorizarse mixtos, por ejemplo, también. Podrían categorizarse incluso, esa pregunta de Uriel me da pie a otra cosa. ¿Qué tal que esos colegios los tuviéramos, digamos, o los pudiéramos identificar en lugares geográficos? Entonces puede ser que en lugar de una nominal yo la considerara y lo prefiriera trabajar como también ordinal. Si pensáramos en una ubicación que venga de izquierda a derecha o de norte a sur, o de este a oeste, en fin. Si a uno le interesara ese caso, podría ser que la ubicación geográfica tuviera su efecto en estas relaciones. O sea que mire que ahí es donde están los detalles de esta técnica. No necesitamos supuestos de otros estilos, no necesitamos supuestos de normalidad, ni supuestos de homosedasticidad, ni nada de esas cosas. Pero sí hay que tener cuidado o reflexionar mejor en cómo nos interesa más definir estas variables. Si son nominales, que es lo más usual, pues bien. Pero también podría considerarse esos temas de la parte geográfica en los colegios. Pues como la ubicación me refiero, y podría dar distinto. A veces también se sugiere ensayar cómo nos da con un nominal y cómo nos da con otra clasificación de escalamiento para ver cambios y mirar cuál sería como más pertinente. Ese tema también lo vamos a abordar cuando estemos conversando sobre escalamiento multidimensional, que es el otro punto, el otro técnica que vamos a hablar. Bien, aquí está el alfa de Cronbach, aquí están las correlaciones, veo aquí alta tal vez me interesan mucho las matemáticas con me gusta lo que aprendo, punto 638, entonces parece ser la que están como van a encontrarse más cerca. Pero bueno, estas tablas precisamente son las que se sintetizan en otra forma, o mejor en el mapa. Bueno, aquí habíamos dicho que lo etiquetara con una de ellas, con el ítem 2, pero todas son de siempre, casi siempre. Entonces, realmente no es muy útil en este momento esa figura. Estas sí son dimensiones que podrían ya llevarnos a determinar ya unas categorías bien relevantes. Por ejemplo, me gusta lo que aprendo, punto 630 y pico, con estudiar matemáticas, parece, ah no, perdón, me interesan mucho las matemáticas, son los dos ítems que están aportando más a esa dimensión. O sea, me gusta lo que aprendo y me interesan mucho las matemáticas, ya ahí tendríamos un nombre más evidente. En la otra veo un 577 y me interesa también. Esa me interesa en las matemáticas, aporta ambos. Pero vamos a diferenciar una cosita. Si estamos trabajando con el análisis de factor, que ya lo hicimos, pues ahí es definitivamente para las escalas que ya también hemos conversado mucho rato. Esta otra técnica también es más, digamos, factible con variables cualis que no tengan necesariamente ese tipo de escala. Aquí este uno diría, bueno, entonces ¿cuál hago? ¿Este lado de correspondencia múltiple o me voy por el de análisis de factor? Bueno, eso ya dependerá de los objetivos definitivamente, porque es que en el de análisis de factor es reducir. El de aquí también reduce, pero lo muestres en un mapa. Vamos a ver, miren lo que nos está dando. Básicamente las 2D me interesan mucho y me gusta lo que aprendo, aportan a las dos dimensiones. Están muy altas. Estudiar matemáticas también está aportando básicamente a las dos, tanto a la dimensión 1, 1 como a la dimensión 2, porque tenemos más de 0.40. Hay algunas como el de cometer errores, no está como aportando a ninguna, prácticamente. Pero en unas con otras, aparte de que nos orienten a dar un nombre a la dimensión, también es el tema de cuáles están más cerca entre sí. Aquí vemos los de las dos que ya hemos mencionado, me interesan mucho y me gusta lo que aprendo, están más junticas. Por aquí habrán otras que se han juntado, para mi profesor, para mi, bueno, algo que nos falta y si el resolver un problema, se han, digamos, partido algunas de los enunciados porque son muy extensos. Pero bueno, lo que quiero resaltar con la técnica es que nos sirve para mostrar en un mapa cartesiano similitudes o lejanías de diversas variables y que a mi modo de ver también es más ilustrativo que si solamente hiciéramos el tema de frecuencias, de las tablas usuales. La matemática es pérdida de tiempo, no es contradictorio con la de interés. Bueno, eso ya habría que mirar precisamente el tema de las correlaciones, o si es correlaciones inversas, habría que mirar, en eso nos apoyaríamos aquí arriba, en el tema de las correlaciones, aquí la tenemos, me parece mucho, porque yo en el mapa no vi, es una pérdida de tiempo, bueno, punto 4.13, hay una con el tema de me gusta lo que aprendo, bueno, a él le gusta lo que aprende, no riñe, pues no es tan necesariamente contradictorio con que es una pérdida de tiempo, porque a él le gusta lo que aprende, pero no quiere decir que sea útil, así lo entendería, ¿cierto? Pero de todas maneras son las reflexiones que los investigadores tendrían que entrar a reflexionar, incluso, incluso si es en una prueba piloto, como es este caso, mirar si las redacciones son las adecuadas, o si hay alguna situación que está invitando a unas respuestas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que necesitamos definir, o analizar mejor, ¿cierto? Cuando se dan lo que podemos llamar contradicciones, pues eso hay que mirarlo a la luz de la parte conceptual, de la teoría, aquí realmente uno le puede decir que le gustan las matemáticas, pero también puede considerar que es una pérdida de tiempo, cuando uno le dicen, pues a mí me gusta el fútbol, pero eso no es lucrativo, no me va a dar dinero, por ejemplo, cosas de esas, pero invita a una reflexión, obviamente, todas esas inquietudes que surjan al mirar estos datos. Bien, yo creo que la técnica entonces ya queda, al menos sabemos por dónde se realiza, lo que tenemos que mirar es, digamos, cada quien con sus datos, cómo le sacamos el interés. Otros temas similares que también apuntan a simplificar variables cuantitativas, fundamentalmente es el tema de las escalas, escalas multidimensionales, como la que estamos viendo acá, que es la que pronto ya nos tocará mirar el día de mañana, escalamiento multidimensional, que también apunta a variables cualitativas, que es lo que estamos en el último clases trabajando. Voy a parar este videíto acá.